Cambio Venga a Sudáfrica Van der Merwe Pero no flip Y aquí otro Flip es en segunda línea Franco Van der Merwe Es el que entró Que está debutando Si no me equivoco Ahí está el de Vincha Y va a ser titular Tenday en Tawarira Cambio de último momento Ingresó CJ van der Linde Pilar izquierdo Este muchacho Se va a desangrar En la cancha 80 minutos Con los suplentes El que hablan Es Adrián Strauss Recordemos que en menores de 22 Se coronó Newman Al ganar el casi 19 a 16 En pre-intermedia Belgrano Se operó el SIC Está jugando Pucará La otra pre-intermedia La pre-B No, la pre-B Belgrano le ganó Ahora se está jugando La pre-A Que Pucará Está ganando A Belgrano Penal para Sudáfrica Provocado en el scrum Y todos lo felicitan Al debutante Al debutante Van der Merwee Franco Van der Merwee Que habrá pasado con Tawarira Que iba a ser titular Le cobra que se cruza del scrum Y después se cae Los tres tiempos Con los que ahora Se juega el scrum Ion Redden Pelota que perdieron Atención Que la